La lectura de Edwin Núñez comenzamos a las 5 de la tarde cuando llegó Selvin Adalida Alvarenga y Osman Osvaldo Alvarenga García. Ellos chocaron de frente contra un vehículo en la calle principal de Nuevo Progreso en Campamento Olancho. 30 minutos después llegó Gerson Argelio Alemán Ruiz. Chocó de frente su motocicleta contra el carro de la alcaldía de Guayape Olancho. También a las 6 de la tarde ingresó Oscar Iván Cruz, quien bajo efecto del alcohol y droga se lanzaba sobre los carros en el sector de la primera avenida de Comachagüela, por lo que fue arrollado por un vehículo y trasladado en una patrulla de la Policía Nacional al Hospital Escuela. A las 6 y media también Felito Rivera Barrientos tomó veneno para tórzalos, para acabar con su vida, ya que andaba bajo los efectos del alcohol. Esto ocurrió en Tatumla, Francisco Morazán. A las 7 de la noche, Franklin Amaya Ramos perdió el control de su vehículo y chocó contra una pared en la colonia 3 de Mayo de Comachagüela. También ingresó Wilmer Ariel, quien fue golpeado en su cara por otra persona en una vela en el sector de la cuesta en Nacaome Valle. Franklin Pérez salió con golpes al perder el control de su motocicleta en el sector de Mata de Plátano, Francisco Morazán. A las 8 y media también ingresó Alejandro Argueta, quien fue macheteado por una persona conocida como Carlos el Olanchano en la colonia Nueva Capital de Comachagüela. A las 9 de la noche ingresó Carlos Rolando Palma Lagos, quien fue apunalado en su abdomen por una persona desconocida en Palmira, Talanga, Francisco Morazán. A las 9 y media, Juan Manuel Palma perdió un pedazo de oreja por una mordida que le dio un sujeto desconocido en una pelea en las canchas de la colonia Kennedy de Tegucigalpa. A las 10 de la noche, Santos Hilario López salió con una fractura en su pierna por una pedrada que le lanzó una persona con la que discutió en estado de ebriedad en Jamastrán, el paraíso. También se reportó el ingreso de Marina Jacqueline Ortés, quien salió con golpes y fracturas al chocar de frente su motocicleta con otro motociclista que murió en el lugar. Esto ocurrió en San Lorenzo Valle. A medianoche llegó una persona desconocida, un hombre quien volcó en su motocicleta, se dio vuelta en su motocicleta en Carrizal, Comachagüela. A la una de la madrugada ingresó Maximino Hernández, quien salió con golpes y fracturas al volcar en su carro en San Miguelito, Intibuca. También Gabriel Mauriel Ruiz fue macheteado al atravesarse para que su padrastro, Juvenal Flores, no hiriera a su mamá. Defendiendo a su mamá, él recibió varias heridas. Esto ocurrió en Quebrada Negra, el paraíso. A las 3 de la madrugada ingresó Luis Ortés, fue herido de bala cuando ingería bebidas alcohólicas con sus amigos. Esto ocurrió, nos da a conocer nuestro compañero Edwin Núñez. Con unos amigos pasaron dos personas por el lugar y le dispararon en dos ocasiones en el sector de la zona 2 de la colonia Villanueva de Tegucigalpa. A las 4 de la madrugada ingresó José Dagoberto Montoya, quien venía de una vela y salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta en el sector de Moroselí, el paraíso. Son los últimos ingresos en el Hospital Escuela con la cobertura de Edwin Núñez. 9 de la mañana con 6.